Muy amados en Cristo Con el Jueves Santo y sobre todo con esta celebración vespertina termina la cuaresma y comienza un nuevo momento celebrativo que nos llevará por estos misterios que ahora conmemoramos a través de la muerte de Cristo, de su sepultura entre los muertos y de su resurrección al próximo domingo es un solo gran movimiento que en nuestras celebraciones de estos tres días hacemos el esfuerzo de vivir participando del misterio como si estuviéramos en primera fila como si estuviéramos en el lugar de los acontecimientos porque las celebraciones de la iglesia nos permiten precisamente eso gracias a la palabra que se lee gracias a la congregación que recuerda en el Señor el acontecimiento salvador y de manera absolutamente clara y necesaria por la acción del Espíritu Santo nosotros de verdad participamos de verdad tomamos parte en aquello que celebramos y es precisamente ese el detalle que quisiera destacar en las lecturas que acabamos de escuchar que parecen aparentemente inconexas en el Evangelio acabamos de oír el lavatorio de los pies a Pablo lo oímos hablar sobre la institución de la Eucaristía cuando él mismo transmite a los que él establece al frente de las diócesis, de las iglesias que va fundando lo que se dice para celebrar la Eucaristía y en la primera lectura teníamos el sacrificio propiamente de la Pascua el que Dios quiso instituir para que se conmemorara año tras año la salida de Egipto comencemos por ese vean lo que vivieron los israelitas nuestros antepasados en la fe al salir de Egipto fue tan grande tan importante que nunca se borró de sus conciencias de hecho ellos comenzaron a celebrar todos los años eso eso mismo que vivieron sintiendo que cada año se renovaba en ellos la libertad conquistada no por sus propias fuerzas porque no tuvieron que hacer mayor cosa sino por Dios recuerden como Dios nuestro Señor preparó este sacrificio del Cordero precisamente porque esa noche iba a pasar eso es Pascua iba a pasar entre el pueblo salvando a los primogénitos de los israelitas y haciendo que Egipto se diera cuenta que con Dios no se juega cuando por fin salen el faraón no contento con lo que acababa de hacer decide decide perseguirlos y entre el mar y el desierto quedan atrapados los israelitas un pueblo que vivió la esclavitud por 400 años un pueblo pobre que no tiene con que defenderse entre el ejército más poderoso del mundo y un obstáculo que no se podía pasar lo que sintieron esa noche fue que Dios nuestro Señor abriendo las aguas del mar los salvó del enemigo más poderoso ciertamente del ejército más poderoso del mundo cuando pensamos en eso cuando pensamos en lo que ellos vivieron esa noche y en como comenzaron a celebrarla después año tras año ofreciendo un cordenito entonces asistimos a una especie de nacimiento de lo que nosotros hacemos hoy celebrando y ofreciendo ofreciéndonos y celebrando recordando las cosas recordando los acontecimientos que nos han dado la vida y además de ello viviendo de esos acontecimientos es muy importante entenderlo de esa manera porque ya en el cordenito que el pueblo de Israel comenzó a celebrar año tras año están contenidos de una manera velada por supuesto y de una manera simbólica las que ahora son realidades y que nosotros vivimos de verdad en la fe cuando pensamos en el cordero podemos pensar en que de pronto muchas culturas antiguas tuvieron ese mismo impulso de estar ofreciéndole a Dios cositas que ellos cultivaban animalitos que tenían pero ellos eran los que tomaban las decisiones en el caso del pueblo de Dios es Dios el que les dice cuál es el sacrificio que él quiere cómo quiere el animalito que él quiere que le ofrezcan y cuáles son los gestos por medio de los cuales hay que consumirlo acto seguido en las culturas parientes en el oriente por supuesto que a ninguno se le ocurrieron las cosas que se le ocurrieron a Dios nuestro Señor el sacrificio no era solo para decir somos generosos con Dios Dios tiene que ser generoso conmigo el sacrificio era también para entrar en comunión con Dios es decir ustedes lo oyeron la familia tiene que comer el cordero cuando ellos se sientan a comer de lo que le han ofrecido a Dios sienten que están comiendo con Dios pero además están haciendo familia están haciendo comunión están comiendo entre ellos y ya algunos de ustedes están viendo lo que ocurre en nuestra Eucaristía miles de años después que nosotros de verdad entramos en comunión con Dios y de verdad entramos en comunión con los hermanos lo del inicio lo que hicieron desde el principio los israelitas era apenas una figura una sombra de lo que realmente iba a ocurrir con la entrega sacrificial del verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo que es nuestro Señor Jesucristo quien de todas maneras y de manera perfecta se ofreció al Padre por nosotros y por nuestra salvación en este sentido lo que acabamos de oír en la segunda lectura no es simplemente el relato de Pablo preocupado porque otros aprendan a celebrar la Eucaristía es la actualización es el recuerdo del que estamos hablando que el pueblo cristiano hace del por qué celebra la Eucaristía porque nuestro Señor Jesucristo en una celebración como estas que refiere la primera lectura instituyó la Eucaristía el Jueves Santo tiene como primer sentido como regalo más grande del cielo como conmemoración más sólida y seria el de la institución de la Eucaristía hoy es el día de la Eucaristía y saber esto y saber de dónde viene nos permite entonces trasladarnos al momento de la última cena al que siempre acudimos cuando venimos a misa y en el momento de la última cena entender que Cristo se desentendió del Cordero Él fue el Cordero cuando leen los Evangelios no van a encontrar más comida sobre la mesa que el ofrecimiento de Cristo cuando toma el pan y lo reparte entre todos diciéndoles tomen y coman esto que es mi cuerpo que se entrega por ustedes por ustedes por su bien no sólo por alimento por ustedes a cambio de ustedes para que ustedes no sufran lo que tienen que sufrir por sus pecados para yo mismo hacerme cargo de esos pecados para yo ser el sacrificio que el Padre Celestial quiere recibir por ustedes porque los amamos el Padre y el Espíritu Santo y yo los amamos tanto que este sacrificio este mi sacrificio es por ustedes Dios Dios que no podía morir Dios que no podía en sí mismo sufrir quiso hacerse como nosotros para poder ser víctima para poder sentir lo que nosotros sentimos y poner remedio a nuestros males desde dentro no desde fuera y cuando en la Eucaristía o mejor dicho cuando en la última cena sorprende a todos sorprende al universo entero con esas palabras a quien más se le podría ocurrir tomen y coman esto que es mi cuerpo entregado por ustedes nosotros acostumbrados a oír esas palabras no captamos la grandeza del misterio que allí se revela porque esto no existe en ninguna cultura antigua ni moderna solo Cristo nuestro Señor tomando el pan creó con su poder porque es Dios este sacramento que ahora todos nosotros nos admira y nos llena de amor la Eucaristía y tomando el cáliz no se dice de más celebraciones tomando la copa con el vino dijo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre que se entrega por ustedes para su salvación y que constituye la alianza nueva y eterna queda aclarado para que servía todo lo que en el antiguo testamento se hacía pero sobre todo queda claro que ahora hay un único sacrificio que nunca se va a repetir que es el de Cristo y que se actualiza cada vez que él lo dispone y él dispuso que fueran sus doce esos doce a los que a continuación les dijo hagan esto en conmemoración mía los que perpetuaran en la iglesia la celebración de la eucaristía entonces junto al sacramento de la eucaristía cuya institución celebramos hoy sorprendidos admirados y llenos de amor tenemos que agradecer a Dios el don del sacerdocio ministerial sacerdocio ministerial se llama al sacerdocio de aquellos que llamados porque Jesús así lo ha querido son constituidos sacerdotes para este sacrificio para confeccionar el sacrificio como él lo hizo en la última cena y para hacer que nosotros hoy podamos vivir exactamente lo mismo que en la última cena anticipó el sacrificio del viernes santo dar gracias a Dios porque existe el sacerdocio y dar gracias a Dios porque Cristo es el sacerdote que se ofrece y el que ofrece el sacrificio siendo él el sacrificio y que lo pone en manos de los seres humanos de la humanidad es lo que tenemos que hacer en el día de hoy y repito admirados y con afecto dar gracias por la eucaristía dar gracias por el sacerdocio por supuesto que nuestro Señor Jesucristo quiso que de su sacerdocio participara toda la iglesia de distinta manera hay otro sacerdocio en la iglesia por el bautismo todos entramos a formar parte de lo que San Pedro en la Biblia llama el pueblo sacerdotal todos por el bautismo todos ofrecemos el sacrificio de tal manera que ustedes y nosotros cuando participamos de la eucaristía en virtud de nuestro bautismo podemos ofrecer que a Cristo al Padre Cristo es la única víctima que quiere Dios poderoso Él es todo su amor y también nuestro y por lo tanto cuando a nosotros se nos regala algo el sacrificio que le agrada al Padre fue el mejor de los regalos no podríamos pensar en nada mejor y sin embargo siempre tenemos que pensar que para que todos puedan participar del sacrificio se necesita que haya un sacerdocio que sirve al otro un sacerdocio que se llama ministerial que está al servicio del de ustedes que se llama sacerdocio común nosotros estamos encargados de confeccionar el sacrificio y todos juntos de ofrecerlo siempre por mediación de otro en últimas por la mediación del único que es mediador entre Dios y los hombres nuestro Señor Jesucristo captadas estas cosas tratemos de ver entonces que en cada celebración eucarística nosotros vivimos el misterio pascual de la muerte del descenso y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es decir lo que vamos a acompañar en estos tres días que siguen vivimos en cada eucaristía de ese misterio pero además en cada eucaristía nos unimos a ese sacrificio ofreciéndonos por él con él y en él también todos nosotros y agradecemos a Dios que nos ha dejado en la iglesia quienes preparen el sacrificio para que nosotros podamos ofrendarlo no podría haber nada más grande piensen en todos los tesoros del mundo y pónganlos imaginariamente ante sus ojos son todos basura frente a la grandeza de la eucaristía no hay nada como el misterio del cuerpo santísimo de Cristo que se entrega por nosotros por eso uno de los propósitos más evidentes del enemigo de la humanidad es hacernos olvidar el respeto reverencial y el amor intenso que todos tenemos que tener por Jesús en la eucaristía recuerden y mediten por favor estas palabras esto es mi cuerpo este es el cáliz de mi sangre mediten eso porque aquí no hay lugar al simbolismo es la pura realidad el pan que consagramos deja de ser pan y aunque permanezcan sus apariencias comienza a ser otra cosa totalmente distinta del pan que es el cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo el vino por esas palabras deja de ser vino y comienza a existir como la sangre de Cristo si no pensamos esto muchas veces vamos a tratar la eucaristía con ligereza y sobre todo nos vamos a perder de aquello que vale más que toda la riqueza del mundo que todos los tesoros juntos que todo lo sabroso y bueno que podamos imaginar el evangelio nos dice que en esta misma celebración nuestro Señor instituyó otro misterio ya no un sacramento un mandamiento pero algo más que un mandamiento es la forma de ser de los cristianos si nosotros en la eucaristía comemos el cuerpo de Cristo y si en la eucaristía miles podemos comulgar como podría pensarse que uno de nosotros saliendo luego a la calle despreciara a su hermano o dejara de caminar junto con él si tenemos el mismo Cristo si hemos comulgado al mismo Señor si el Señor está vivo en su alma y en la mía es imposible pensar en una categoría distinta que no sea la categoría del amor y no de cualquier amor sino del de él nos amamos unos a otros con el amor de Cristo y eso tenemos que cultivarlo amense los unos a los otros como yo los he amado hablar demasiado de estas cosas puede resultar también contraproducente por eso el jueves santo la iglesia quiere que delante de los ojos de todos algunos representantes de la comunidad cristiana vengan para que quien preside la eucaristía quien tiene el sacerdocio ministerial lave sus pies para que se entienda claramente que este sacerdocio está al servicio del de ustedes pero que es necesario en la iglesia y también para que se vea que todo lo que dijo nuestro Señor en el evangelio es enseñanza actual el que está al frente de la comunidad tiene que ser siempre el servidor de todos recuerden si yo dice Jesús siendo como ustedes me llaman el maestro y el Señor les lavo los pies a ustedes no es señal de que ustedes también tienen que hacer eso entre ustedes después de la misa del jueves santo hay que salir ligeros listos para amar a todos y un amor que es servicio de todos un servicio que se presta siempre en la verdad en la transparencia en el sincero afecto de querer que todos vivan cercanos a Cristo pasemos entonces de una manera está así simbólica a este acto de representación en el que ustedes dejan que unos de sus miembros se acerquen este servidor en el nombre de Cristo lava sus pies y todos entendemos que eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia gracias